Una persona quemada se reporta en la ciudad de la entrada Copán, esta vez un menor de edad, quien manipulaba pólvora en compañía con otros menores, sin el cuidado de sus padres. El hecho ocurrió en el barrio La Hueltona, de la ciudad de la entrada Copán. Se dio un incidente en relación a lo que es la pólvora. Aquí en la entrada de Copán, una persona, en este caso un menor de edad, que corresponde al nombre de Franklin José de Tábora, de 10 años de edad. Él es residente de lo que es más conocido como el barrio La Hueltona, en la cual algunos niños estaban manipulando lo que fueron pólvoras, algunos cohetes tipo mortero, donde lastimosamente este niño desconoce la peligrosidad y recibe quemaduras por causa de esta explosión. Quemaduras en su rostro, quemaduras en parte de su antebrazo derecho y parte de su pie. Gracias a Dios las quemaduras solo fueron de primero y segundo grado. Gracias a Dios no hubo ninguna imputación de ningún miembro y eso es muy importante. El niño es traído por unos vecinos de La Hueltona, aquí a la cura hondureña, donde se le brinda la atención necesaria y posteriormente se traslada a lo que es el Hospital del Occidente, a una de nuestras ambulancias, ya que como no había ninguna salida de sangre, en algunos casos, siempre resucitan lesiones. Gracias. Gracias.